Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, asumió el poder el 27 de enero y este viernes se cumplen los primeros 100 días de su mandato. Castro ha logrado avanzar en algunas de sus promesas de campaña, ha enfrentado diferentes tipos de protesta y además mantuvo su primer roce con Estados Unidos. La llegada de Castro al poder con un abrumador apoyo en las urnas marcó un hecho histórico en la vida política de Honduras, pues se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia, además de romper con más de un siglo de bipartidismo marcado por los partidos conservadores, nacional y liberal. El inicio de su mandato no ha sido fácil para Castro, por una división interna en el ahora gobernante Partido Libertad y Refundación, bajo cuya bandera llegó al poder, que derivó en la elección de dos juntas directivas del Parlamento, que conforman 128 diputados y donde el oficialismo no tiene mayoría. La mandataria también se ha tenido que enfrentar a una cadena de protestas por parte de médicos, enfermeras y otros empleados de instituciones del sector público, exigiendo nombramientos por acuerdo y mejoras salariales, entre otras conquistas sociales que les prometieron en el gobierno pasado. Entre los logros que Castro considera que se han alcanzado en lo que va de su mandato, que fueron parte de sus promesas, figuran la derogación de una ley de secretos, otra relacionada con empresas de desarrollo que afectaban la soberanía del país y una sobre el empleo por hora. Ahora también impulsa una ley para resolver una grave crisis de la Estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica.